Bueno hoy les voy a mostrar cómo preparo yo un pollo al horno que no tiene nada que envidiarle al pollo que compramos en los asaderos es delicioso y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes yo aquí tengo seis presas de pollo que son muslo con contramuslo pero ustedes pueden utilizar un pollo entero o medio pollo sal una cucharada grande de aceite tres cucharadas grandes de puede ser de vinagre de ensaladas o de cerveza cualquiera de las dos sirve y cuatro cucharadas de salsa de soya todas son cucharas grandes media cucharada de polvo de ajo media cucharada de orégano media cucharada de cebolla condimento chino o ajinomoto que se lo encuentran en donde venden todos los condimentos es lo que le da el sabor a las comidas media cucharada de comino una pizquita o un cuartico de paprika que es lo que nos va a dar el color una cucharadita de pimienta negra y media cucharada de tomillo por último una cucharada de mostaza comenzamos lo primero que vamos a hacer es es agregarle la sal yo ya le quité el exceso de de grasa y lo lavé le voy a poner la sal lo ponemos la cantidad de sal normal como si lo fuéramos a preparar de cualquier manera sin exagerar y sin poner tan poquita porque la salsa que vamos a utilizar de soya tiene sal pero el pollo cuando es un pollo al horno requiere una buena cantidad de sal así que lo salamos común y corriente metiéndole la sal por dentro por el por dentro por debajo del cuero para que no nos vaya a quedar simple este recipiente que voy a utilizar para que hagamos el aliño del pollo y voy a agregar el vinagre blanco como les había dicho anteriormente pueden utilizar cerveza es la misma cosa agregamos el aceite la salsa de soya les recomiendo salsa de soya no salsa para carnes la mostaza y todos los ingredientes secos aquí mezclamos muy bien y listo vamos a comenzar con el aliñado del pollo bueno untamos muy bien cada presa por todos lados ojalá poniéndole un poco debajo de la piel para que nos coja muy bien el aliño que le va a dar un sabor súper rico como les decía esto es un pollo que queda delicioso queda súper jugoso es un pollo que ustedes lo pueden hacer hoy y al otro día está delicioso si les gusta el vídeo por favor pongan manito arriba suscríbanse a mi canal y déjenme sus comentarios y 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 bueno yo ahorita lo voy a cubrir con plástico de cocina pero si ustedes tienen un recipiente con tapa muchísimo mejor lo voy a meter en la nevera toda la noche para que me coja muy bien el sabor de los condimentos lo podemos preparar el mismo día pero dejarlo mínimo cuatro horas para que se marine muy bien mi pollo ya estuvo en refrigeración toda la noche pero como les dije lo podemos preparar el mismo día con un mínimo de cuatro horas de marinado para que nos quede bien rico yo lo voy a poner a hornear en la bandeja que trae mi horno pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de bandeja que tengan lo importante es que sea una bandeja que no se vaya a pegar mucho se puede utilizar también el papel de horno yo no lo voy a poner porque esta bandeja no se pega mucho y y este aliño lo pueden utilizar también para hacer el pollo entero o medio pollo lo vamos a poner a hornear a la temperatura máxima que da nuestro horno normalmente los hornos caseros dan 250-350 grados yo este lo puse a 250 grados centígrados lo vamos a poner de 45 a 50 minutos con el calor arriba y abajo aquí ya pasaron 25 minutos entonces lo vamos a revisar y vamos a darle la vuelta a pasar unos 10 minutos y lo voy a girar ya por aquí que se dobra bien por la parte de la piel tiene un olor espectacular si ustedes quieren le pueden poner papel de horno para que no se les pegue vamos a dejar por otros 10 minutos para que horne bueno ya voy a sacar el pollo del horno y vean el resultado se me demoró exactamente 50 minutos depende del horno que utilicen así mismo va a ser el tiempo de horneado pero normalmente son 40-50 minutos no nos podemos exceder en el tiempo de horneado porque si no se nos va a secar y no nos va a quedar jugoso este quedó súper bonito miren como quedó delicioso y así quedó servido este delicioso pollo asado acompañado de una riquísima salsa verde que ya está en el canal si les gusta el video manito arriba y suscríbanse chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!